... Información de último minuto, hay actividad presidencial, veamos. Vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, y Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el Ciudadano General en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lávez, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el Ciudadano Mayor General, Juvenal Fernández López, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Presentación de las tropas de acción rápida de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Astratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! 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 La Guardia Nacional Bolivariana, conformadas por mujeres y hombres altamente entrenados, capacitados, equipados y dispuestos a defender a la patria en sus instituciones. La Guardia Nacional Bolivariana, en su nuevo aniversario, ratifica el compromiso indeludible de ser ganantes de la paz y el sosiego para todos los venezolanos y venezolanas que debajo del sistema de las 3R.net, hacen de esta tierra de Bolívar y Chávez un mejor país para todos. Aquí tenemos a nuestros Guardias Nacionales Bolivarianos, fortaleciendo el 1x10 del buen gobierno, para garantizar junto al pueblo soberano, el cumplimiento de los programas sociales y económicos, priorizando los problemas y dando soluciones en tiempo real a las necesidades de la población. La Guardia Nacional Bolivariana, conformando las brigadas comunitarias militares para la educación y salud. Brico Míguez, con responsabilidad con el poder popular. Una fusión perfecta, cívico-militar. Resistiendo la embestida, el bloqueo y las agresiones imperialistas, resistencia ideológica y moral, porque la agresión del imperialismo en la derecha dosis harán. Renaciendo del espíritu, los valores del Proyecto Nacional Simón Bolívar, el Plan de la Patria y la Venezuela Potencia. Revolucionando para hacerlo todo de nuevo, hacerlo mejor y bien. Aquí está la Guardia Nacional Bolivariana, sólida y robusta, junto a los componentes hermanos que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Somos un baluarte en la defensa de la soberanía nacional, manteniendo el orden interno de la república y participando activamente en el desarrollo de la nación. La gracia divina de Dios Todopoderoso y la bondad infinita de nuestra Patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Han hecho posible que hoy nos reunamos jubilosamente para celebrar un aniversario más de nuestra benemérita Guardia Nacional Bolivariana. El 4 de agosto es el Día de la Guardia. El 4 de agosto es el Día del Pueblo. Se va a dar inicio al presente acto de acuerdo al siguiente programa. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal del comandante supremo Hugo Rafael Sáenz Frías, interpretado por todo el personal asistente al acto. ¡Atención! ¡Fel! 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 ¡Gracias! 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 Con vista a la bandera nacional, atención presente en AR. Al hombro, AR. Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de brigada, Rufo Daniel Parra Hernández, comandante de la agrupación de parada. Pista la es, AR. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela, nace en el desequivo. Independencia o nada, leales siempre, traidores nunca. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte por la agrupación de parada. Presentes en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ante Dios y ante el glorioso pueblo venezolano. 1.285 combatientes, integrados en el sistema defensivo territorial, con un alto espíritu popular. Bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca, chavistas. Quienes en la doctrina de Simón Bolívar libertador y en perfecta unión cívico-militar, legado de nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Resistimos, revolucionamos, renacemos junto al pueblo bolivariano, en unión cívico-militar-policial, hasta lograr los objetivos de la patria y de la revolución bolivariana. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la celebración del octogésimo quinto aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana y Día del Pueblo, rumbo al centenario. General de Brigada Rufo, para Hernández, reciba usted mi saludo y hágalo extensivo a todo el personal militar y civil presentes en este importante acto donde conmemoramos los 85 años de la fundación de la Guardia Nacional de Venezuela. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana, 85 años de una larga historia ya, que dejan aprendizajes, que deja un patrimonio militar, moral, institucional, que debe ser siempre evaluado por quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las funciones de esta importante institución, la Guardia Nacional Bolivariana en nuestra sociedad. La Guardia Nacional Bolivariana fue refundada por nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, cuando la incluyó y le dio rango constitucional para enaltecerla y para proyectarla hacia el siglo XXI. La revolución bolivariana refundó a la Guardia Nacional Bolivariana, le dio el carácter de fuerza bolivariana para proteger al pueblo, para servir al pueblo, para resguardar la seguridad interna del país. Y en estos años se han vivido procesos importantes, que yo los recojo en este regalo que me ha llegado en este 85 aniversario, que resume la historia de estos años, este regalo que es una obra de arte y que resume la resistencia, resume el renacimiento y resume las tareas para revolucionar y cambiar todo lo que sea necesario cambiar. Las 3R.net aplicadas para cambiar todo, mejorar todo, y que la Guardia Nacional Bolivariana juega cada vez un papel más efectivo, eficiente, en la tarea de abrazar al pueblo, proteger al pueblo, porque la Guardia Nacional Bolivariana es pueblo uniformado y en armas, y tiene que proteger al pueblo que no está uniformado ni tiene las armas, pero que tiene derecho a la vida, a la seguridad, a la tranquilidad, a la paz. La Guardia Nacional Bolivariana tiene que ser la mayor garantía de la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana de todo el pueblo de Venezuela. Es la gran tarea, la gran misión, con las 3R.net, visualizando la construcción de la sociedad socialista, visualizando la construcción de la sociedad de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos políticos. visualizando la construcción de la Venezuela próspera, del futuro, la Venezuela de la felicidad, visualizando este camino de la resistencia frente al imperialismo, del renacimiento del bolivaranismo y de los grandes valores de la patria, y de los cambios que hay que impulsar y revolucionar en Venezuela y en particular en la Guardia Nacional Bolivariana. Hay que estar alerta, atentos y de pie, vigilantes de las amenazas contra Venezuela, contra la seguridad interna, y batallar intensamente contra el delito, contra las bandas criminales, contra las Tancol, con fuerza, desarrollando mucho la inteligencia junto al pueblo, la contrainteligencia, desarrollando la capacidad investigativa para dar golpes certeros al delito, al crimen, a la delincuencia y a todos aquellos que quieran perturbar la vida y la tranquilidad de la familia venezolana. Guardia Nacional Bolivariana, 85 años de un patrimonio, refundada por la revolución en 1999, año 2022, vamos rumbo al centenario ya, marcando la pauta, debemos formar a nuestros cadetes en la academia militar con la vista puesta al centenario, porque cuando la Guardia Nacional Bolivariana llegue a 100 años, tendremos patria, libre, soberana, independiente, feliz y socialista, y la Guardia Nacional será uno de sus motores, como uno de los grandes componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siéntanse orgullosos del esfuerzo que se hace, siéntanse orgullosas del esfuerzo que se hace, hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana, al combate, a la batalla y a la victoria, por la paz, la seguridad y la tranquilidad de Venezuela. Felicidades, 85 años y los que faltan. Que viva la Guardia Nacional Bolivariana. Autorizado, general. Vital, fren, descansen, ar, adicre, chon. Toque de oración, como homenaje póstumo a los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes en el cumplimiento del deber, ofrendaron a la patria con sus vidas. Atención, Fer. Al hombro, 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 Fer. ¡Gracias! 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 ¡Decansen! ¡Ar! ¡Adicre! ¡Chon! Invocación por Monseñor Coronel Benito Adam Béndez Placamonte, obispo castense para Venezuela, y del coronel Elionel Delgado Carrillo, pastor principal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fer! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Conmovidos por la alegría que nos embarga por el arribo a este nuevo 85º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, por las exigencias y la variedad de su trabajo, dada la presencia en las fronteras, las costas, los llanos, sierras, campos, ciudad y aldejuelas, por la diversa y fecunda misión en la que están comprometidos. Por ello pedimos a Dios para que siguiendo el Consejo de San Pablo, todo lo que puedan decir o hacer como integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, lo hagan en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ya que no sólo la patria les exige, pues además de compenetrarse en la importancia de esa misión, y recordando siempre ser pronóstico feliz para los afligidos, deben recordar el compromiso cristiano de amar a Dios, amando a los hombres y mujeres que hacen parte de esta hermosa nación. Que Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá les bendiga y les ayude a ser fuertes para ser leales, guardando siempre el honor y poniendo en práctica los valores y principios de la cartilla, del decálogo y de los principios axiológicos de esta institución Guardia Nacional Bolivariana. Que Dios les bendiga, les acompañe y les proteja a ustedes y a su familia. Amén. El honor es la principal divisa de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y sopló en su nariz aliento de vida, y este aliento de vida fue la impartición de su honor. Honor es el carácter, la imagen, atributo y naturaleza de Dios, que ha sido dada a cada uno cuando fue creado. Es por ello que en tu creación, el amor por el pueblo venezolano, el deber por consigna y por alta divisa el honor, en función de justicia social, fue el sello de Dios sobre ti. ¡Hónralo! Guardia Nacional Bolivariana, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Amén. ¡Alicre! ¡Chum! Se invita a las autoridades presentes a tomar asiento, por favor. Proyección audiovisual con motivo al octogésimo quinto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Con el magnánimo objetivo de garantizar la integridad de la población, el territorio y las instituciones del Estado, nace el 4 de agosto de 1937, nuestra incólume Guardia Nacional Bolivariana, componente militar heredero del compromiso patriótico de nuestros libertadores, que hace 200 años, victoriosos en Pichincha y Bomboná, reivindicaron la lucha ancestral de los pueblos contra la opresión imperial. Hoy, convertidos en miles, los sentinelas permanentes de la patria, presentes en las fronteras, las costas, los llanos, sierras, campos, ciudades y adebuelas, mantenemos la mirada en el horizonte diáfano, y en unión cívico-militar, avanzamos a la vanguardia de los desafíos de este siglo, impulsando las 3Rs.net, las Bricomil, y teniendo al 1x10 en la primera línea. Esa ha sido la gran misión asumida por la Guardia Nacional Bolivariana. Cada Guardia Nacional hoy encarna el sentimiento y la conciencia de la patria. Nunca más este componente, como dijo nuestro comandante Chávez, será usado contra el pueblo. Siempre será usado para defender la paz, la estabilidad, la seguridad, y la protección de nuestro pueblo, y de nuestra patria. En el combate contra los grupos delincuenciales, permanecemos firmes erradicando flagelos, como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el contrabando, el terrorismo, y el vandalismo. Porque el deber por consigna llevamos, y por alta, divisa el honor. Hoy más que nunca, estamos seguros, que con disciplina, obediencia, subordinación, y valentía, consolidaremos juntos la soberanía, y la independencia nacional. honrando la lucha de nuestros libertadores, y del comandante supremo, Hugo Chávez, quien contundentemente nos recordaba. Vamos rumbo a los 100 años. en el 2037, estaremos celebrando, el primer centenario, de la fundación oportuna, de la Guardia Nacional. Guardia Nacional Bolivariana, Leales siempre, traidores nunca, rumbo al centenario. Presentación de la obra de teatro, un instante en la historia, de la Guardia Nacional, interpretada por el grupo teatral, de la Academia Militar, de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡No, no! ¡No! ¡No! Esto no debió pasar nunca en mi mente. ¡No cabe este horror! ¡No debió pasar nunca jamás! ¿Qué sucede, abuelo? Hablando solo. ¡Ja! Abuelo, por favor, otra vez usted viendo esas nefactas ideas, de lo ocurrido en el 2017. Por favor, viejo, ya no mitigue más su corazón. Pero, Andresito, es que cada vez que veo estas, estas orquestadas y maquiavélicas guarimbas, se me revuelve todo por dentro, hijo. Te entiendo, viejo, pero recuerde que en esa guarimba estaba presta y vigilante tu siempre recordada Guardia Nacional. Sí, es verdad, pero el solo hecho de tener tantos recuerdos amargos a nuestra amada Venezuela, mi mente me dio un vuelco al pasado y pude recordar aquellos gratos momentos que yo tuve cuando fui coronel en mi Guardia Nacional Bolivariana. Te comprendo, abuelo, pero ya cálmate, sí. No vaya a ser cosa que te dé un infarto. ¡Ah, no, no! Eso no. Sellado y transmutado. Bueno, está bien. Me voy a calmar, hijo. Y también voy a apagar este bicharango. Me parece magnífico. Abuelo, ¿sabe una cosa? Sí. Yo me imagino todas esas convulsiones que usted tiene en su cabeza, pues, por tan gratos recuerdos que le trae su carrera militar. Por supuesto que las tengo, hijo. Claro que sí. Porque, mire, yo me siento orgulloso porque con el más alto honor he permanecido durante 30 años de vida en mi gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Ah, Andresito, ven acá. También quiero decirte algo, hijo, y esto es historia. El nacimiento de nuestra hoy honrosa institución Guardia Nacional Bolivariana precisamente se fundamentó en las imperiosas necesidades que tenía el pueblo y que estaba pidiendo a gritos soluciones tales como seguridad, respeto a las leyes, resguardo a la ciudadanía. también acabar con el robo, el abigeato, el contrabando, la inseguridad en la frontera, las manifestaciones políticas, hijo, que nunca llegaban a nada y tantas otras peticiones, pues, tales como educación, trabajo, salud, cultura, todo eso, pues, justicia, justicia. Ahora sí te comprendo, abuelo, pero, eso ya pasó, viejo, ahora es otra cosa la que debemos hacer por la patria, como, por ejemplo, echarla pa'lante, así como lo exige la revolución bolivariana. Eso sí es una gran verdad, hijo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ajá. Abuelo, hablando de otra cosa, Dime. Yo tengo una pregunta que me intriga mucho. A ver, pregunte, pues. Dígame, ¿qué significa el ave fénix para la Guardia Nacional Bolivariana? ¡Ja, ja, 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 ja! Caray, hijo, el ave fénix simboliza el resurgimiento y la inmortalidad de nuestra institución. ¡Eso! ¡Eso! La inmortalidad, abuelo, que es precisamente la que estamos viendo y viviendo hoy en sus 85 años de existencia, así como el modernismo, la preparación profesional que tiene la Guardia Nacional Bolivariana. Así es, Andresito, así es. Y eso, hijo, gracias al comandante supremo, Hugo Chávez, quien nos dio rango constitucional y también nos apoyó en todas las cosas que ameritaba nuestra institución, por supuesto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, abuelo! Salgo una cosa. Dime. Yo quiero seguir su ejemplo. A mí me gustaría ser un Guardia Nacional Bolivariano. ¿Ah, sí? Para aportar un granito de arena y echar más la patria para adelante. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen pensar, Andresito! Hijo, déjame decirte, pues, que las puertas están abiertas tanto de las academias como las escuelas militares para darle cabida a todos esos muchachos y muchachas que vienen desde lo más recóndito del país y que quieren pertenecer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Ja, ja! ¡Qué profesión tan digna, abuelo! La de ser un militar. Así es, Andresito, porque una de las tantas cosas buenas de estos días es que la Guardia Nacional ha adquirido, pues, como se dice, esa fusión humanística instaurada en la acción cívico-militar. ¿Palabra sabía la que dice usted, abuelo? ¿Eh? Yo lo veo en las redes sociales. Hoy día se habla mucho de las tres R's. ¡Ajá! Sí, abuelo, las tres R's. Resistir, revolucionar, viejo, renacer, ¿eh? Y de las seis líneas estratégicas de la patria. ¡Claro! Y por si fuera poco, la maravillosa idea del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro. ¡Ja! La perfecta unión cívico-militar con el uno por diez. ¡Por supuesto, Andresito! ¡Pon dispuesto, hijo! Y la Guardia Nacional Bolivariana siempre estará allí, rodilla en tierra, de la mano con el pueblo, respaldando sus derechos y garantizando todos sus deberes de una forma, bueno, lo mejor posible, pues. Eso sí, viviré en una patria digna y soberana, revolucionaria, con libertad, abuelo, independencia. Por eso, viejo, yo, Andrés, el Edoño Caballero, quiero ser un guardia nacional bolivariano. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Somos hombres y mujeres de justicia y de ley, exaltando el honor como divisa, cadetes por siempre. Es por ello que recordamos con admiración y regocijo a nuestro comandante Hugo Chávez cuando dijo no hay poca cosa de el juanque nacional en la Venezuela bolivariana. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Leinoles nunca! ¡Venceremos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chum! Imposición de condecoraciones impone las condecoraciones el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía, seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa imposición de la condecoración orden militar de la defensa nacional en su primera clase grado comentador al general de división Alfredo González Viña inspector general de la Guardia Nacional Bolivariana en su segunda clase grado oficial al ciudadano general de división José Alfredo Rivero Bastardo comandante de zona número 41 del estado Carapopo A esta hora estamos viendo el acto de imposición que realiza el ministro de la defensa Vladimir Padrino López en el 85 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana que se realiza acá en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana este acto este acto mil doscientos ochenta y cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana presentes en el patio de honor en el 85 aniversario recordemos que la Guardia Nacional Bolivariana hace un 4 de agosto de mil novecientos treinta y siete por el entonces presidente Eleazar López Contreras lo recordaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro que fue el comandante Hugo Chávez quien en mil novecientos noventa y nueve en la Guardia Nacional Bolivariana en su segunda y tercera clase reciben mayor Cristiángel Hernández Ojeda mayor Diego Armando Perroche Párraga primer teniente Peter Alexander Galaterol García sargento mayor de segunda Néstor Alexander Tello Meléndez y sargento primero Ronald José Lugo Navas aquí continuamos en esta transmisión en vivo rumbo al centenario como lo recordaba el comandante eterno Hugo Chávez hoy son ochenta y cinco años y recordaba el comandante eterno Hugo Chávez que para el año dos mil treinta y siete la Guardia Nacional Bolivariana cumplirá su centenario estamos viendo como el general en jefe Vladimir Padrino López está colocándole la imposición a los generales y sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana que hoy están celebrando sus ochenta y cinco años el presidente Nicolás Maduro dando sus palabras de salutación recordaba el trabajo que ha hecho la Guardia Nacional Bolivariana les decía siéntanse orgullosos de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de formar parte de esos hombres y mujeres que día a día defienden del ciudadano mayor general Juvenal Fernández López comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana atención per en el patio de honor de la Academia Militar continuamos con este acto en vivo por el ochenta y cinco aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana un acto que ciudadano doctor Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo ciudadano doctor Daniel Augusto Ramírez Herrera defensor del pueblo ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano almirante en jefe Resmigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz ciudadano general en jefe Néstor Luis Reverol Torres vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios y ministro del poder popular para la energía eléctrica ciudadano licenciado Mervin Maldonado Urdaneta vicepresidente sectorial de socialismo social y territorial y ministro del poder popular para la juventud y el deporte ciudadano licenciado Freddy Ñañez Contreras vicepresidente sectorial de comunicación y ministro del poder popular para la comunicación e información ministras y ministros del poder popular integrantes del gabinete ejecutivo ciudadanos general en jefe domingo antonio hernández lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana camaradas mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos excomandantes generales de la guardia nacional bolivariana ciudadano monseñor coronel benito adán méndez bracamonte obispo castrense de venezuela ciudadano coronel elión delgado carrillo pastor principal de la fuerza armada nacional bolivariana oficiales generales y almirantes superiores y subalternos cadetes tropa profesional y alistada personal no militar de la fuerza armada nacional bolivariana honorables agregados militares navales y aéreos acreditados en la república bolivariana de venezuela un afectuoso saludo al glorioso pueblo venezolano mujeres y hombres que a diario luchan contra los embates de la guerra no convencional y genocida que el imperio norteamericano dirige contra nuestra patria apreciados periodistas camarógrafos y fotógrafos señoras señores amigos todos el mes de julio del 2015 años 205 de la independencia 156 de la federación y 16 de la revolución bolivariana hoy cuando la guardia nacional bolivariana celebra su octogésimo quinto aniversario hemos decidido saltar el tradicional recuento histórico para aprovechar la oportunidad y apuntalar una reflexión disertando acerca de lo que simboliza para el país y en especial para nuestra organización el decreto de este parteaguas cronológico el antes y después del decreto nos embriaga de satisfacción plena y en razón por cuanto la distinción a la vez que nos insufla el ánimo nos recuerda que debemos reafirmar el compromiso que nos impone su letra testimonio en la guardia nacional un reconocimiento invalorable al sintetizar la doctrinaria unión cívico militar como ley motil central y recurrente de la revolución bolivariana y es que la unión cívico militar no es un simple eslogan abrochado a una consigna publicitaria significa el verdadero arco de la alianza que unió las dos orillas de un río que separaba a un pueblo desgajando la posibilidad de concretar una sociedad con mayor fuerza para enfrentar las injusticias que propugna solventar el socialismo del siglo 21 no podemos olvidar que el parto doloroso de la revolución bolivariana sucedió el 27 de febrero de 1989 cuando la infame orden de disparar con nuestras propias armas a nuestro propio pueblo inerme es una sangre derramada que nos ha costado lavar en las páginas de la historia hemos logrado cauterizar la herida pero nos ha quedado la cicatriz que nos recuerda que eso no volverá a suceder nunca jamás mientras los anticuerpos que suministra el vínculo cívico militar permanezca y la revolución bolivariana se consolide no ha sido fácil revertir el proceso había que detener el factor de atomización social instalada con la ley del embudo que privilegiaba a pocos ignorando el clamor de la mayoría de los venezolanos indoliente por otra parte y no menos importante había que unir unas fuerzas armadas divididas y enfrentadas como modelo estratégico de la cuarta república para impedir esos cambios era cuestión de puentear la comunicación entre un mismo pueblo la idea flotaba en el ADN de nuestra fuerza armada nacional bolivariana por estar constituida desde sus genes con la esencia popular de los rincones más apartados de nuestra geografía de allí provienen el más humilde de sus soldados hasta los generales y almirantes del alto mando militar ciertamente que lo más importante en la conformación de una fuerza armada es exaltar los valores de disciplina lealtad y subordinación pero sin la moral el espíritu de cuerpo y la mística no es posible tanto hacer una revolución como preservarla no obstante bien recel considerando todas esas variables son inexorablemente dependientes de la convicción motivo por el cual el comandante Chávez abrió las compuertas de la participación política e ideológica desde los cuarteles y a todos los niveles de la administración pública cuestión de peso dado que un soldado sin convicción razonada no será capaz de defender ni honrar su compromiso revolucionario la prospectiva visionaria del comandante supremo al derribar la pared estamental que separaba cual compartimientos estancos pueblo y ejército ha sido la clave para atravesar en resistencia el desierto en el que nos ha pretendido convertir el imperio norteamericano no abriguemos dudas el diseño conceptual de esa yunta indestructible y monolítica ha dado al traste con los planes magnicidas e invasiones en el marco asfixiante y criminal de un asedio sancionatorio cuyos múltiples intentos de golpes de estado orquestados desde Washington han mordido el polvo de la derrota así lo señalan las recientes declaraciones inauditas e irresponsables de funcionarios de la Casa Blanca que han confesado el fracaso reiterativo por quebrar nuestra fuerza armada nacional bolivariana esa fortaleza incontante victoria nos ha sacado de la apionada en el tablero geopolítico mundial nos ha permitido ser no solo un ejemplo de dignidad para el mundo sino contagiar al vecindario imponiendo la hoja de ruta de la soberanía y respeto por la libertad sin injerencias ni yugos en esta convicción ideológica tenemos claramente identificado al enemigo externo sobre todo desde el 2015 cuando la administración Obama nos declaró amenaza extraordinaria e inusual pero a su vez hemos detectado los enemigos internos quienes avasallados al imperialismo logran colarse por los intersticios de la democracia para subvertir la paz y el orden con oscuras alianzas terroristas apañadas por las mafias del narcotráfico AMPA común y las bandas criminales por eso a un año de haber asumido el compromiso ineludible de desplegar el inmenso poder que tiene la guardia nacional bolivariana nos abocamos en la tarea fundamental de elevar el apresto operacional para liberar la patria de esas amenazas a grandes rasgos podemos describir importantes victorias por la paz por la vida y por el derecho a la felicidad y a la tranquilidad de los venezolanos y las venezolanas hemos propinado duros golpes al tráfico ilícito de drogas que con la ejecución de las operaciones militares específicas de orden interno se logró la incautación de más de 55 toneladas de droga a nivel nacional de la misma manera logramos capturar 296 integrantes de grupos armados generadores de violencia frustrar 384 extorsiones liberar 42 ciudadanos secuestrados al mismo tiempo que desarticular 4 mil 244 grupos estructurados de delincuencia organizada y retener 6 mil 992 armas de fuego para robustecer la estructura organizativa de la guardia nacional bolivariana fueron activados dos grupos anti extorsión y secuestro una unidad especial contra terrorismo tres unidades especiales de seguridad vial un laboratorio de criminalística una escuela de formación de tropa profesional un centro de mantenimiento de vehículos tácticos además de la recuperación de la flota vehicular y acuática a un elevado nivel se mantiene el constante entrenamiento de efectivos bajo el método táctico de resistencia revolucionaria y la búsqueda de reconocimiento y localización de explosivos para activarlos dentro de nuestro sistema defensivo territorial y así poder ejecutar operaciones de defensa militar a través de las unidades de reacción rápida URRA que se encuentran desplegadas en nuestras fronteras para estrechar y fortalecer la unión cívico-militar en las zonas populares de las principales ciudades hemos implementado el acceso a medicamentos de calidad y bajos precios este dispositivo en especial lo hemos logrado con significativo éxito pues al activar el plan social de farmacias móvil y FENIC hemos logrado impactar en dos estados 189 municipios y a la fecha de hoy se han dispensado más de 23 millones de medicamentos beneficiando a más de 5 millones de personas y visitado 16 mil 900 comunidades esto es posible sólo en revolución albergamos cifradas esperanzas en que muy pronto lograremos superar las privaciones económicas que generan las sanciones y así multiplicar exponencialmente estas acciones el péndulo inequívoco del destino que suele ser sarcásticamente malévolo así lo proyecta en el corto plazo ahora bien la escasez del recurso energético como consecuencia primero de la pandemia y ahora potenciada por la guerra entre Rusia y Ucrania ha puesto en jaque al mundo pero de manera particular a nuestros verdugos la insospechada guerra en pleno siglo XXI nunca imaginó la locura de una conflagración atómica pues no cabían controversias que no fuesen redimidas por la vía de la diplomacia las leyes y los tribunales de las organizaciones mundiales pero ante el estallido de una escalada suicida cabe preguntarse sin el ánimo de justificarla qué hacer cuando los pactos que han condicionado la paz son flagrantemente violados e ignorados y esas instancias rompen el equilibrio de la justicia cargando el fiel de la balanza a favor de quien viola los acuerdos por milenios la sociedad primitiva ha funcionado de modo salvaje regulada por dos códigos el código del honor y el código de la venganza ellas representan la prioridad del conjunto colectivo sobre el individual ambos han sido parte de la violencia al servicio del equilibrio social y se servían del sacrificio en nombre de la solidaridad de grupo de manera que la lógica de la guerra impuso con el devenir la crueldad como parte de la lógica social y no como lógica del deseo individual a favor de reyesuelos o religiones con la llegada de la sociedad moderna la guerra se desvincula del código de la venganza y deja de ser un elemento de equilibrio social para convertirse en un medio de conquista desde luego un territorio conquistado y sometido termina por domeñar la venganza apagando el rencor pero generalmente suele despertar cada 100 años como bien lo poetizó Neruda en un canto para Bolívar el Estado entonces se apropia de la guerra de territorio y esclavos y la convierte en tareas propias para especialistas de dominación y sometimiento a la luz de lo que ha sucedido hasta hoy estos objetivos no han cambiado por el contrario se han profundizado solo que de una manera sofisticada y con engaños han logrado matizar los conceptos de conquista y esclavitud un paseo rasante por la historia dará fe de lo expuesto estamos en medio de una guerra donde el juego hegemónico de poder ha mostrado sus verrugas al plantar cara a la humanidad situación que de continuar tendrá ribetes de catástrofe a finales de año cabe subrayar la hipocresía con la que Estados Unidos ha manejado desde el comienzo este conflicto utilizando el poderío mediático como parte de la artillería de su poder blando en la primera guerra híbrida a escala mundial sea cual sea el tiempo que dure este conflicto bien sabemos que la negociación antes y después de la guerra es y seguirá siendo la salida coherente el sube y baja de los escenarios probables ahora mismo resultan impredecibles cuando sospechamos que nos están orillando al holocausto la intención de extender el conflicto juega a alinear los países en dos bandos creando una situación preparatoria a la antesala de la tercera guerra mundial prueba de ello fue la infructuosa reunión en Los Ángeles cuyo propósito velado era otanizar la cumbre involucrando al resto de América en el conflicto a favor de los Estados Unidos trampa en la que Latinoamérica no cayó Colombia ha sido la prueba del ácido demostrando que nuestros pueblos han activado su chica antiimperialista conquistando gobernanzas a través de sus luchas sociales y de manera democrática pero ojo el hegemón no duerme estamos asistiendo a una era de cambio cultural diseñado en otro plano y desde otra perspectiva conduciendo al mundo más bien condicionándolo a la banalidad del pensamiento individualista que desdice de la cualidad humanista en desmedro de las sociedades que luchan en su conjunto para dar sentido a la vida nos están imponiendo la tesis de que recordar el pasado es depresivo y de que pensar en el futuro genera angustia concluyendo que hay que disfrutar el presente y el ahora bajo la consigna del sálvese quien pueda la idea es pasar de la lucha de clases a la lucha de todos contra todos por una parte quieren hacer que olvidemos la memoria épica de nuestros libertadores lo que significa apagar la lucha por ser libres por la otra evitar que no pensemos en el futuro adormeciendo el relevo generacional para mantenernos pedaleando en un desierto sin esperanzas desde luego esto nos lleva al plano soterrado de descomposición palmaria de la verdadera libertad que desdice de la historia de cada pueblo tenemos que hacer advertidamente críticos pues el objetivo consiste en disolver el sentido de pertenencia para proscribir aliar el futuro con el progreso de justicia social se quiere imponer la tesis del aquí y ahora para evitar formar el hombre nuevo lo están logrando a través de una amplia privatización de lo cotidiano erosionando las actividades sociales al incentivar el abandono del plano ideológico que nos arranca del orden disciplinario revolucionario convencional nos están llevando a una nueva manera de organización a un modo de gestionar los comportamientos donde lo individual priva a lo solidario una sociedad donde el imperativo moral que sugiere llamar al prójimo se haga añicos ante el libre despiegue de la personalidad individual legitimando el egoísmo en extremo las reglas que imponen la subordinación racional del colectivo están siendo pulverizadas dosificadamente y por etapas a través del sistema de información que impone el control desde la parte oscura de las redes sociales hacer creer que con un teléfono inteligente te conviertes un individuo más libre es el marketing que en complicidad con la origen del consumo nos hace más esclavos y dependientes lo único que garantiza es la nueva fase del consumismo la paradoja es que asistimos a la forma de control social que va eliminando la conciencia de clase con la formación cementada de microgrupos es la falsa propuesta que simula la democratización de la palabra cuando cada quien puede decir lo que quiera pero la simpleza de los contenidos solo encarnan odios en un maremán de mensajes en los que nadie está interesado salvo el propio emisor es decir el emisor convertido en el receptor el mecanismo consiste en invertir la carga emocional que condiciona el espacio público para transferirlo a lo privado y es aquí donde comienza a crearse el desierto más aterrador el saber el trabajo los ejércitos la escuela y la familia existen pero en un desapego funcional que conduce a la indiferencia es el caldo de cultivo perfecto para la anomia y la apatía todo se va neutralizando hasta que se instala en el campo político lo social pasa entonces a la esfera privada la esperanza revolucionaria languidece y la cosa pública pierde peso devaluando los principios de soberanía acto seguido aparecen raudos y oportunos los amuros de la deuda tipo fondo monetario internacional con recetas y tablas de salvación condenando a los pueblos a atravesar el desierto en busca de la tierra prometida bajo el espejismo de la globalista democracia neoliberal por eso observamos con detenimiento en atención a estos preceptos el hecho relevante que nuestro comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro Moros ha planteado y que hemos percibido en su justa dimensión estratégica consideró necesario esbozar un nuevo plan para impulsar sus políticas creando así el uno por diez del buen gobierno a fin de fortalecer la gestión pública con participación directa del poder popular apalancado con el sistema de las tres R's de la nueva época de transición hacia el socialismo del siglo XXI resistencia renacimiento y revolucionar resistencia sí resistencia total que asuma la repolarización de nuestro pueblo en aras de fortalecer la resiliencia ante la investida imperialista profundizando el adoctrinamiento moral y político para terminar de vencer el bloqueo renacimiento sí renacimiento del espíritu original de la patria del renacer de los valores de Venezuela y del proyecto Simón Bolívar de la Venezuela potencia revolucionar sí revolucionar para cambiarlo todo de nuevo y bien una revolución dentro de la revolución nuestro anclaje histórico nos encadena a los ideales bolivarianos cuya gesta inconclusa nos obliga a continuarla sin desfallecer hasta concluirla ellos insistirán en empujarnos al desierto divididos y vulnerables pero mientras preservemos la unión cívico-militar en el moral que nos legó nuestro comandante supremo y eterno tendremos la clave para atravesarlo en columes que sea entonces la grandeza del encuentro de Bolívar y San Martín el espíritu reverde e irreverente de Chávez y la inmejorable conducción de mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros bajo la protección del todopoderoso la fuerza que motoriza el poder renovador de esta gran patria en revolución permanente para conquistar la senda gloriosa de nuestro porvenir Chávez vive Chávez vive independencia y patria socialista vive venceremos leales siempre venceremos que la virgen de Chiquinquirá nos bendiga Adicre Chau General Juvenal José Fernández López el general reflexionaba sobre hoy el octagésimo quinto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana el día de la Guardia Nacional Bolivariana es el día del pueblo decía el mayor general Fernández López esto fue decretado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro con la finalidad de seguir consolidando la unión cívico-militar entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano decía himno de la Guardia Nacional Bolivariana nuestro himno es letra del profesor Gabriel Torres Pulgar y música del maestro Ricardo Lleras Codazzi interpretado por el personal asistente al acto bajo los acordes de la gran banda marcial del componente Atención ¡Fel! 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 ¡Viva el hogar, el Estado! ¡La libertad de punta, misión! ¡La frontera, la torta, los llanos! ¡Que la Campos, Zulaya, le vuela! ¡Cora tú, Cora tú, Venezuela! ¡No me daño feliz, Alemania! ¡No me daño feliz, Alemania! ¡No me daño feliz, Alemania! ¡La frontera, la torta, los llanos! ¡Que la Campos, Zulaya! ¡Que la Campos, Zulaya, le vuela! ¡Que la Campos, Zulaya! ¡Cora tú, Venezuela! ¡No me daño feliz, Alemania! ¡La frontera, la torta, los llanos! ¡Que la Campos, Zulaya! La participación de haber concluido el acto. ¡Alobro! ¡Ar! ¡Vista la es! ¡Quer! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi general en jefe, le informo que el acto del octogésimo quinto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana ha concluido. Muchísimas gracias, señor general. Hemos escuchado con mucha atención las palabras de nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros. Sus reflexivas palabras y también su llamamiento, llamamiento permanente a estar vigilantes. Hoy, cuando la patria, en el marco de esa metodología de las tres R's, punto net, nombradas aquí, la doctrina de nuestro comandante en jefe, cuando la patria está renaciendo nuevamente, está brillando nuevamente, lleva un camino y un rumbo definido de resurgimiento, de felicidad, de prosperidad, como lo ha mencionado el comandante general de la Guardia Nacional, mayor general juvenal Fernández, las amenazas están allí, permanentes. El hegemón está allí, no se ha movido. Y las amenazas que usted mismo recoge, señor mayor general juvenal Fernández, en su discurso, que mutan, que se transfieren ahora por medios digitales, a través de la posverdad y que quieren hacer añicos, como usted mismo lo mencionó, las verdaderas luchas colectivas, las verdaderas luchas por la solidaridad, no solamente de nuestro pueblo, sino de la humanidad entera. Y todo eso atacado con nuevas formas de intervención, de colonialismo, un neocolonialismo se impone en el mundo y esto sumado a un hecho, pues, potencial que nos lleva y nos conduce a un holocausto. Precisamente por la arrogancia imperialista de mantener la hegemonía y el poder para seguir subyugando, explotando y llevando la guerra a todos los rincones del planeta. En esas palabras, mayor general, gubernar Fernández, usted recoge las amenazas. Y esas amenazas son verdaderamente el desafío, no solamente para la Guardia Nacional, para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un desafío para las instituciones, para los estados, un desafío para las democracias, un desafío para la soberanía de los estados. En esas palabras, que señalan y reseñan verdaderas amenazas, mutantes, nuevas formas de intervencionismo, allí está, señor General Jefe, Comandante Estratégico Operacional, los desafíos de hoy para hacer de nuestra Fuerza Armada una institución cada día más vigente, cada día más profesional, cada día más capaz, cada día más actualizada en ciencia, en tecnología, para enfrentar las nuevas guerras, las nuevas formas de guerra. Y a propósito de este 85 aniversario, cuántas cosas hemos hecho para refundar nuestra Guardia Nacional. No solamente con el otorgamiento de su rango constitucional, que ya es bastante. Le decía el Comandante General ayer que la Guardia Nacional Bolivariana no sería hoy lo mismo si no se hubiese incorporado visionariamente, estratégicamente, como se hizo de la mano de la Revolución Bolivariana, de la mano del pensamiento de nuestro Comandante Chávez. No sería lo mismo hoy. Y también no sería lo mismo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus tres componentes, ahora el quinto componente, el componente popular, no sería lo mismo sin una fuerza, sin una Guardia Nacional Bolivariana incorporada integralmente al conjunto sistémico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es así pues como tenemos los desafíos y tenemos las tareas pendientes. Y decía que a propósito de este 85 aniversario no son pocas cosas las que hemos hecho para adecuar nuestra doctrina. No son pocas las cosas que hemos hecho aquel lanzamiento profundo de la doctrina bolivariana de nuestro Comandante Hugo Chávez y todo el empeño, el ímpetu, la potencia imprimida por nuestro Comandante en Jefe para que esa doctrina se consolide en el humanismo, en su carácter profesional, en el empleo de la fuerza para conquistar siempre la paz nacional. Saludo aquí a todos los oficiales excomandantes, dignos oficiales generales, excomandantes de este glorioso componente Guardia Nacional Bolivariana porque todos los hemos visto aportando su grano de arena, su desprendimiento y han ido sumando a lo que hoy es la gloriosa y poderosa Guardia Nacional Bolivariana. Felicito a la Guardia Nacional Bolivariana por su desprendimiento, por su sacrificio. Como dice su canción del Guardia Nacional, soy guardián de la frontera, defensor de la ciudad y a mi patria Venezuela dicen ustedes y decimos con ustedes yo significo libertad. Señor defensor del pueblo, señor defensor público aquí presente, señores vicepresidentes, ministros, queridos hermanos, compañeros del alto mando militar, generales, almirantes, de nuestra fuerza armada, oficiales, tropas profesionales, músicos militares, familiares que están aquí acompañándonos, señor defensor del pueblo, nos dignifica su presencia en este acto y le digo desde esta tribuna somos auditables, esta es una institución auditable en lo moral, en lo institucional, en lo profesional y auditable también en los saltos sustantivos que hemos dado en respeto a los derechos humanos. Cada día más afinado, cada día más afinada la actuación de nuestra Guardia Nacional, de toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para respetar los derechos del pueblo. Nunca más, como usted lo ha señalado, Juvenal Fernández, aquel episodio oscuro de 1989, nunca más los intentos para dividirnos desde adentro ni desde afuera. Y la doctrina está allí, es la doctrina que nos dejó nuestro comandante Chávez, es la doctrina que ha alimentado profundamente con vehemencia el presidente Nicolás Maduro, la doctrina de la unión cívico-militar. Si alguien en el mundo, como siempre se preguntan, ¿cómo hacen ustedes para defender la democracia, la paz, la integridad, la soberanía, su independencia nacional? A esa pregunta nosotros tenemos siempre una respuesta a flor de piel. La unión cívico-militar. Tres palabras claves. Y allí estará siempre, permanente, la unión cívico-militar para enfrentar todas las amenazas para conquistar los sueños de libertad y para conquistar siempre nuestra independencia, nuestra integridad territorial. ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Autorizado, señor General! Muchas gracias. Adelante. Vista al fin. Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional, atención presente en AR! Al hombro AR! Honores al ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía, seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa. señoras y señores, ha concluido el acto. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía, seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa. El ciudadano mayor general Juvenal Fernández López, comandante general del componente, en nombre de todo el personal militar y no militar que integra la gran familia, Guardia Nacional Bolivariana, expresan su agradecimiento a tan distinguida concurrencia por acompañarlos en este significativo acto aniversario, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes. retirada de las autoridades. Escuchábamos al general en jefe Vladimir Padrino López, quien a esta hora se está retirando del acto del octogésimo quinto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana. El general en jefe Padrino López se reflexionaba sobre lo que está ocurriendo en la patria. La patria está renaciendo, está brillando nuevamente, está transitando el camino de la felicidad. Eso ha dicho el general en jefe Vladimir Padrino López en el octagésimo quinto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta es la información que podemos ofrecerle y con esta devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Bien, gracias compañeros por esta actividad presidencial en el marco del ochenta y cinco aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. El jefe de Estado Nicolás Maduro dio un mensaje principal y por supuesto las autoridades atentas junto a este importante componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.